Nice, el piojo mató a uno, la carrapata va, nice Queda uno, queda uno, está en el techo ¡Vamos! Venga Viva el piojo Muy buena Ya, chava, pero eran como tres, güey, yo no te llamaba ¡Fuera el perro maldito! ¡Hey, chicos! ¿Quiénes? Estamos de vuelta en un nuevo video, gente, ¿cómo están? Bienvenidos, el día de hoy les traigo un video bastante, bueno, un poquito diferente Nos encontramos a un suscriptor que tiene aproximadamente 5 años Donde no sabe ni leer, ni escribir Pero bien, que sabe insultar, empezamos a trollearlo Diciéndole preguntas, haciéndole querer Que mis amigos se llaman el garrapata El piojo, el ostión y todo ese rollo Y él pensaba que así se llamaban, empezamos a trollear A jugar con él un ratito, así que estuvo muy divertido Si vio te entretuvo, te gustó, un like Se apesa bastante y si usas mi código que está en la descripción Pues ahí lo voy a crecer un montón Así que pues, dentro video ¿Tú lo conoces? Te escucha ¿A quién conoce a Grefg? ¿A Grefg? ¡Yo! ¡Yo conozco a Grefg! Oye, Juampi, ¿sabes que un día yo maté a Grefg? Bueno, casi lo mato Es que, él es muy pro Casi lo mato, pero él es muy pro, ¿verdad? ¿Ustedes conocen a Ninja? Sí, ¿cómo no? Ninja El mejor jugador del mundo, ¿verdad? Sí, es como el mejor Oye, ¿y tú quién quieres? Oye, Juampi ¿Tú quién quieres que sea mejor? ¿Tifue o Ninja? Tifue mil veces ¿Tifue mil veces? ¿Verdad que sí? Yo también quería Sí, Tifue mil veces Héctor, ahorita ayuda, ¿eh? Tifue mejoró, güey Tifue mejoró a un millón Vamos a ayudar a Tifue mexicano ¿Qué es el de Héctor? Héctor, aguantá, estamos llegando Uy, Héctor está muerto A Frito A Frito Yo A Lolito Sí, a Lolito Pérez Todos nos conocen A Lolito Pérez A Lolito Yo soy fan de Lolito Pérez Oye, oye, oye Oye, oye, ¿y conoces al Rubius? ¿En serio? Yo también soy sub de él ¿Eres sub de Rubius? ¿Quién quiere que sea mejor Fernanfloo o el Rubius? Tengo grieta Usa la grieta Yo digo que Fernanfloo es mejor que el Rubius ¿Tú qué dices? Sí, digo lo mismo ¿Quién quiere que el Rubius es mejor? ¿Quién de aquí conoce al Rey Palomo? Exacto Ah, yo Top México A ver, ¿y quién crees que sea mejor, Juanpi? ¿De Grefg o Willyrex? Yo digo que Willyrex Sí, claro, ahorita ya vamos a terminar ¿Tú quién crees que sea mejor, Willyrex o de Grefg? Envíame a mí Envíame a mí Me llamo Héctor W ¿Tegrex? Envíame a mí, me llamo... Me llamo... Ok, aquí hay gente, aquí hay gente ¿Quién quiere que sea mejor, Juanpi? Envíame a mí, me llamo Héctor W Ok, hay grieta, ¿eh? Sí, ahorita te invito Deja de terminar Estoy en fin de perder en frente Jampi Pum, ahí Jampi, 3, 3, 3 Jampi, 3, 3, 3 Aquí hay gente Mira, acá hay gente Mira cómo me los buscheo Ya para invitar Un puto Para matar a otro Eh, Héctor, ¿eh? Clean up ¿Quién de aquí? ¿Quién de aquí? Conocí a Bad Bunny Yo, Bad Bunny ¿Sabías que un día fui a un concierto de Bad Bunny? Ve, 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 ve Puto, hijo de ratón ¿Quién está acá? Hay trampas, hay cuidado Ay, está aquí Yo conozco a Muel No conozco a Muel Jampi, busca en YouTube Ender98 como mi nombre Para que vea Es muy bueno también Me puse el nombre por él Porque soy fan ¿Cuántos años tienes? No sé ¿What? ¿Cuántos años tienes? A ver 6 Oh No sé ni leer, escribir Pero necesitas jugar Fortnite, ¿verdad? ¿Y cómo dices? Mira, aquí uno escopeta Dime, explícalo Hola, Nathpik ¿Cómo? No sé cómo explicarlo Pero, Jampi, o sea No sé leer, escribir Pero sí sé jugar Fortnite ¿Qué? ¿Qué? Eso ya no es normal Yo revivo a este vato Porque es muy pro Y no lo puedo dejar morir Aquí hay fogata Yo tengo fogata Yo tengo minis también Ustedes dos que me invitaron Aquí hay un escudo por 30 Digo, por 3 ¿Por 30? ¿Por 30? ¡Ay, cabrón! Aquí hay un escudo de... Hay 3 escudos Aquí hay 20 escudos A ver Nah, no me voy a dejar más Hola, Nathpik ¿Cómo estás? Ya voy a ver Quedan cuántas victorias Quedan 3 personas Y están enfrente de nosotros La vamos a ganar La vamos a ganar Yo quiero contener Al Ender Y al Víctor Vivos Ya la ganamos Ya la ganamos Los 3 están enfrente de mí ¿Cuántas? 6 Tira uno Dime que llegue Dime que llegue O le di waz No le digo Es que manco ¿Quién de acá es pro? Yo Yo, más o menos Ay, puta madre Yo tengo 120 skins A la verga Ganamos, Jumpy Ganamos ¡Sí! ¡Sí! No pasa nada Jugamos otra Facu no eres de Playstation No pasa nada Ahí jugamos Bueno, Jumpy Ahora te vuelvo a invitar, ¿va? Voy a ir a comer Yo te invito, ¿ok? Cómate esto Voy a ir a comer Ahora sí te invito, ¿va? Ahora sí te comemos Bye Bye